Pero bueno, vamos a ir armándolo. Ya que hablábamos un poco de las patologías, de los juegos y demás, estamos ya en comunicación con la licenciada Natalia Romano, ella es nutricionista, educadora certificada en diabetes, y vamos a hablar de un tema que es juego educativo para personas con diabetes. Le damos la bienvenida, licenciada Verónica Perdomo y el doctor Sebastián Barreiro, la saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Sebastián, Verónica, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo anda todo ahí? Muy bien, por suerte también. ¡Qué buena energía! Sí, por suerte anda todo. Dos mujeres hoy. Estaba esperando hablar con ustedes. Muy bien. Es muy importante para nosotros ver que del otro lado están así con pilas, porque si no, no sé, es difícil llevar este... Aparte, claro, esta nota y todo, no esta, todas, es un poco de salud, a veces se ponen unos pesados, pero la verdad que las mujeres son unas genias. Pero por eso, y los que estamos relacionados en salud, como Natalia y demás, hay que ponerle mucha pila a esto. Total. Porque si no, nos venimos abajo. Natalia, queríamos hablar un poco de esto de juego educativo para personas con diabetes, que nos cuentes un poquito de qué se trata. Mira, en realidad el origen de este juego fue, por un lado, bueno, el proyecto, que yo lo presenté al laboratorio Sanofi, que es donde me desempeño, y ellos que estuvieron disponibles a agregarlo a todas las otras actividades que ya vienen poniendo en práctica, que son videos testimoniales, juegos con iPad para trabajar con los chicos, talleres de educación para los pacientes en distintas instituciones. Ese fue el origen. Y el objetivo fue tratar de educar, o sea, enseñarle a los pacientes, pero desde el juego, para que de esa forma se intercambien experiencias entre los participantes. Perfecto. Y contanos un poquito qué es esto de Sanofi, para que la gente sepa qué es. Sanofi es un laboratorio que tiene como el eje central del paciente. Sanofi es un laboratorio, siempre todas las actividades están vinculadas al paciente. Y, bueno, la parte en la que yo me dedico es todo lo que tiene que ver en educación, en diabetes. Perfecto. ¿Este tipo de juego es tanto para la diabetes tipo 1, tipo 2, o está más relacionado a algún...? Está muy buena la pregunta. En realidad, el juego está enfocado más a diabetes tipo 2, que para las personas que no saben por ahí las diferencias, diabetes tipo 2 es generalmente asociada a personas grandes, personas mayores de 40 años. La diabetes tipo 1 es la que está más asociada a los chicos. Hay distintas formas de, digamos, incorporarse en todo lo que es educación con los chicos, diferentes a lo que es con los adultos. Y este juego está pensado más para diabetes tipo 2. Perfecto, perfecto. Y bien, ¿de qué consta este juego? Mira, este juego está pensado en un recurso para ser usado en distintos ámbitos. Pueden ser hospitales, clínicas, salitas, centros de salud comunitarios, consultorios, asociaciones de pacientes. Y se juega de la siguiente forma. Tiene que haber un coordinador, que es una persona capacitada en diabetes. Un médico, nutricionista, enfermero, psicólogo, o algún tipo de educador que sea certificado en diabetes, que tenga capacitación. Sí. Esa es una partecita de las personas que tienen que estar. Por otro lado, obviamente, el equipo de pacientes. Tienen que ser entre 8 y 10 personas como para poder trabajar en forma libre, o sea, que puedan participar todos. Se puede jugar de más cantidad, pero siempre hay algunas personas que le da vergüenza y se quedan callados. Sí. Entonces, por eso, por ahí el grupo más chiquito es mejor. Y dentro de la caja que incorpora el juego, se encuentra un cuadernillo con preguntas, fichas, dados, un cubilete para tirar los dados, y un tablero bien grande, de 60 por 90, para que tengan una idea. Sí. Entonces, lo que se hace es poner el tablero arriba de la mesa, se separan los equipos. Bueno, generalmente se trabajan en grupos, en dos equipos. Entonces, compite uno contra el otro. Y hay un coordinador, como te decía, que es el que va a leer las preguntas. Y la respuesta la tiene que dar el equipo. O sea, está bueno porque eso sirve también para ver todos los mitos. Sí. En el redondo de la diabetes. Justamente, el nombre del juego es Derribando Mitos, Misión Diabetes. Ah, y se puede jugar con la familia y eso. Mira, siempre, ¿sabes qué, Pedro? Es importante que haya un profesional. Porque si juegan, van a ser preguntas cerradas. Eso significa que hay una pregunta y tenés la respuesta correcta, pero no la explicación. Perfecto. Entonces, ahí es donde es importante la figura del profesional que pueda explicar por qué. No, y como muy bien vos decías, para que la gente diferencie tipo 1 y tipo 2, también el tema de la medicación, ¿no? Porque la tipo 2 es la que uno por ahí puede, con este juego y con un montón de otras cosas, ir previniendo, ir mejorando. Y a veces la tipo 1 hay un defecto que no tiene mucha solución. Así que... Tal cual. Generalmente, la tipo 1, desde un principio, es insulino dependiente. Requieren sí o sí la insulina. La tipo 2, por ahí en un principio, solamente con medicación oral se maneja y a largo plazo puede llegar a necesitar insulina. Sí, sí. Pero son cosas que por ahí en el momento que uno está jugando y que se está hablando, se pueden explicar. Pero desde una respuesta, es muy frío poner toda la explicación. Perfecto. Estamos conversando con la licenciada Natalia Romano. Ella es nutricionista y educadora certificada en diabetes. Natalia, ¿qué repercusiones tuvo este juego? Vos, en tu experiencia, notás que la gente se engancha con esto, la ves participativa, falta un poquitito. ¿Es un poquitito, digamos, inculcarlo o por lo menos que la gente se informe al respecto? Mirá, te digo, al principio, imagínate el momento que yo fui para atentar el juego, registrarlo, bueno, por parte también de todo lo que tiene que ver con el laboratorio. Tuve esa duda, dije, bueno, a ver, gente grande se enganchará con el tema de un juego. Al principio yo pensé que iba a costar y es increíble como todos, como se dice, ¿no? Tenemos un niño adentro. Sí, sí. Se enganchan a competir y dicen, no, pero estas preguntas son más fáciles para el otro equipo. O sea, mira, es un show. Qué buenísimo. Personas de más de 70 años que se ponen a competir. Pero ustedes tienen los dados cargados. No, realmente te digo, o sea, no veo. Y es para resaltar cómo le quedan conceptos y cosas que decían, ah, yo pensé que no era así. Yo tenía entendido que justamente fue el objetivo. Y esto, bueno, en un principio empezamos a hacer las pruebas pilotos, se empezó en Buenos Aires, pero actualmente ya se entregó en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego, Neuquén, San Juan y distintas localidades de Buenos Aires. Por eso la idea del laboratorio fue, sí, digamos, hacer toda la difusión, pero que después en los lugares que realmente trabajan en educación se pueda acceder a un juego para que después lo puedan manejar en cada provincia. Perfecto. Y la repercusión es excelente. Bueno, me parece muy bueno eso y que se vaya trasladando, como dice Natalia, al interior del país. Natalia, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te felicitamos por toda esta iniciativa. Te deseamos lo mejor, que esto siga. Por ahí, lo bueno sería por ahí crear algunos otros juegos para otras patologías, porque como dijimos al principio de la nota, la idea es incorporar, generar información para generar prevención y tomarnos las diferentes patologías como algo que está y hay que ponerle todas las pilas para poder solucionarlo. Muchísimas gracias. Te estaremos llamando en algún otro momento. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia. Por favor, un beso grande. Muy buena semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. 11.52 minutos. Vamos a ir a una tanda y seguimos con los últimos minutitos de Tiempo de Salud. Una historia de 140 años.